Pa' que cambiaran las cosas, tomé rumbo y me perdí. Al tiempo, cuéntame, di, agarré por buen camino. Antes que nada, gaucho y argentino. Y a mi bandera seguí. Yo soy del norte y del sur del llano y del litoral. Y nadie lo toma mal si hay mil gramos en el kilo. Ande quiera estoy tranquilo, pero en Sillao soy vagual. Feliz día a todos los gauchos de mi querida Argentina y de todo el mundo. Un abrazo grande de parte de su amigo Lázaro Caballero de Formosa. Un abrazo, gaucho, querido. Cuando canto, canto triste y no puedo cantar. Tengo mi alma dolorida. Donde me toca, me duele. Con mi bombón y mi guitarra a rodar tierra salí. He llegado al poco y pacha, de nuevo al pago volví. Palabrao de mis antojos viejos rumbo, tomé al fin. Maduraba el quixcaloro, larga roba el bikini. Qué lindo ver en el campo los cabritos retosar. Mi corazón en el pecho parece saco rotear. Un alberdín que silbaba en medio del parillal. Palabra de adentro una chuña gritaba en el quebrachar. Nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo. Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mis besos. Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quiera. Llegaste a mí, curaste mi dolor. Me alejaste de penas, corazón. Tu inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón. Del silencio nació el amor entre los dos. Que tus ojos no lloren más ni una lágrima. Te prometo sonreír a mi lado. Quiero comerte a besos y desnudarte lentamente. Seré el dueño de tu cuerpo. Y en mis brazos te entregarás. Te haré una cama de rosas. Y tú serás la más hermosa. Te estaré esperando al punto perfecto para empezar. Te llevaré donde nadie nunca pudo llegar. Es un lugar que hace tiempo lo encontré para vos. Que tus ojos no lloren. Y tú estarás la casa. Y tú estarás de la magia del amor. Y en un rincón te estaré esperando siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te olvido lentamente Tenerte lejos me hace bien Se van cortando los tientos Desde un ayer a un mañana En mis pechos se desgranan Estos versos que nacieron Ponte adentro del recuerdo Florecido en mi nostalgia Por más que han pasado los años Yo evoco en la lejanía El lugar donde vivía Aquella mi linda casita Donde junto a mi guitarra Pasaba la tardecita Guitarra que alguna vez Compartió mis soledades Te llevo en inmensidad Dentro del pecho metida Eso es un milagro en mi vida Compañera y mil verdades Al Padre eterno agradezco Por todo lo antevivido Aunque mi paz ya se ha ido Y quedan en mi memoria Recuerdo que son historias De un ayer que nunca olvidó Los sábados y domingos Cuando mi tata llegaba Cansado de la jornada Pero con la alegría inmensa A compartir en su mesa El pan que nunca faltaba Recuerdo que cuando niño Al ritmo de los manceros Iba amarrando mis sueños Al pan en que de la vida Sin pensar que Dios un día Me haría también guitarrero La vida va de a caballo Poniendo el alma en la armada Tal vez se le está pillado Y me acompañara el suerte Aunque el toro de la muerte Me gane la atropellada Si copia dando recuerdos Con el lazo del destino Me otorga licencia al vino Empriagador de nostalgia Con grillos en la garganta Y el corazón encendido